4-3 Una nueva experiencia Oberto anota Y Oberto, gran pase Fabricio Oberto Y Oberto con letras destacadas Final San Antonio, Texas Fabricio Oberto, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo anda? Hola Fabri Muy bien Fabri ¿Cómo estás vos? Hoy no los puedo ver Bueno, si los pusiera en el canal que tengo acá Pero si me va a cruzar un poco No, YouTube va a ser con delay, no conviene Exacto, exacto ¿Cómo están? Antes de comenzar vamos a definir el que se está solucionando Lo de la grieta, ¿no? La grieta que comenzó en Twitter Tuvimos Batata 52%, Membrillo 48% Vamos No, para mí Batata 45% y Membrillo 55% Así que depende No hay nada de resumen La parte etaria está dividida No, bueno, pero si totalizamos los votos Gana Membrillo por un 51-49 Esto es como cuando Mariano Barrio pone una encuesta Y la gente vota en contra para cagarlo Acá lo de la batata Está claro No, no es así Sin batata minoritario Pero sumá las dos redes 55 en una ¿Y cuánto era la otra? ¿45? El 48 55 y 48 Membrillo serían los dos Y 52 y 45 55 y 48 me da 52 No sé, algo así Y no llegaría a batata Pero bueno, si vos querés La grieta continúa No, no, que sigue ahí estando la diferencia Y bueno, Clemente Me pasa lo mismo con los DM de Dua Lipa Igual que vos Los que somos disciplinados con horario Tenemos ese problema Sí, es tremendo El DM de Dua Lipa entra Pero por eso yo me paré la Ikeo Por eso, horario Londres Y bueno, no le contestaste Perdón, prefiero ser impuntual y seguirla Que están hablando de los puntuales Sí, sí Yo la gosteo La gosteo La gosteé Uy, debe estar Debe estar indignada Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se viene a Matías? Bueno, a todos Les gusta mucho el básquet ahí Así que se viene algo muy importante Ya el domingo termina la serie regular En la semana tenemos play-in Para tocar un poquito el básquet Es increíble eso, ¿no? Porque se clasifican 10 equipos por Son 15 equipos por lado Igual estaría bueno que lo cuente Fabri Pero se clasifican 10 Y del décimo al séptimo Tiene un sistema Porque van a quedar 8 de cada lado Para que haya 4 partidos por lado Obviamente 10 no tiene sentido Pero contalo vos, Fabri ¿Cómo es que el play-in? Está buenísimo para mí El repechaje La reclasificación O la chance Que muchas veces Cuando uno está viendo un torneo Y esto comenzó la burbuja Cuando se fue la burbuja de Orlando No había Había un nivel Lo bueno de la burbuja Matías Era que Vos tenías que estar Si eras el noveno Tenías que estar Dos partidos Mínimo Así como máximo Atrás del octavo Para hacerle un challenge Sí, pero la duda Fabri Es ¿Juegan un solo partido? Bueno, pueden jugar 7 No, juegan Séptimo con octavo Sí, eso lo sé El que gana queda séptimo Claro, bien Séptimo con octavo Tenías que ganar Si eras el noveno Tenías que ganarle Dos partidos al octavo Pero qué bien el décimo El décimo con dos partidos Puede terminar entrando Tiene que ganarle Tiene que ganarle A los tres que salieron Adelante de él Para entrar Sí, ganar dos partidos Como estaba el otro Lo único que Para mí le dio una importancia Y hoy estamos viendo Los últimos partidos Y todos compitiendo Y todo A ver quién pasa Qué no pasa Los Lakers Que se metieron en el play-in Ahí con todas las lesiones Con todo lo que traen Ayer festejaban Su bandera 17 De campeón de NBA Pero más allá de eso Lo único me parece Que hay que corregir un poquito Está buenísimo No lo tienen que sacar Tienen que corregir Que si vos estás Dos décimos Diez partidos atrás Del octavo No tengas esa chance Como por lo menos Claro Que valide No sé Cinco partidos Tres partidos Que la tenga que remar más Pero Me parece que esto No se va a ir Y le ha dado un juego Que ojalá Por ahí otra Otras ligas Otros deportes Comiencen a ver Cómo le sacan Más emoción Si bien Fue un calendario durísimo La NBA este año Pero Viene del año pasado Viene con una pandemia Ya se ve mucha gente En las canchas Así que Hay que sacarse el sombrero Para todo lo que hizo la NBA Sí De acuerdo al Estado Es el aforo que tienen Oklahoma por supuesto No solo no clasifica Digo por Gavidek Que no va a jugar Sino que está haciendo lo posible Para quedar último Para poder elegir en el draft Antes Y Facu Campasso Por ahora Denver jugaría con Dallas De Luka Doncic Sí Sí Ahí ver un poco Esa lucha Creo que va a ser La gente Comienza a influir Y comienza a ver Los estadios Y comienza a ver Esa presión Y como ganas de local Pero hay equipos Realmente que está jugando Lo de Portland Anoche como le ganó A Utah Fue tremendo Lillard Está con una gana Es un equipo Me mata ¿Sabes qué Fabi? Facu tiene que marcar Al mejor del otro equipo En general O sea Tuvo que marcar a Lillard Tiene que Tiene que marcar No sé Al Amelo Ball El otro día Tiene que marcar Al más grosso en general Con mucho respeto Con mucho respeto Para el resto del equipo El que mejor defiende El que más arriesga Cada vez que Que vos ves una jugada A lo que él corre Está siempre En el medio Tratando de ayudar Rompiendo un poco Las reglas Así es como que Apuesta Facu Apuesta Apuesta que tiene que llegar acá Si penetra uno Está ahí Y tiene mucho control Y mucha velocidad Con una cantidad De minutos Tremenda Para su año De rookie Así que Lo está haciendo muy bien Todo es Esa consistencia Cuando lleguen los playoff Y ellos lo van a sentir Cómo cambia esa intensidad Y ese estudio Ya si él podía tirar Y está metiendo tiros Se le va a complicar O va a tener más ajustes Del lado de él Van a ajustar de otro lado Y eso es lo que pasa Mucho en los playoff Así que va a ser Una gran experiencia Para él Y para Bueno Si Luca Vildosa Está con los Knicks Y pasa todos los testeos Y todo Va también Creo que tener pista Va a tener lugar En los playoff Tiene más competencia Más complicado Que sume minutos Pero Lo de Facu Una realidad En este momento Bueno El domingo Terminan los playoff ¿Y cuándo arranca? Digo El domingo Termina la fase regular ¿Cuándo arranca los playoff? Mierdol y jueves Tendría que estar arrancando Así que la semana que viene Tenemos playoff Y bueno Ahí me van a ver Un poco más Más activo en las transmis ¿No? Sí, sí, sí Realmente Muy bien El otro día Debatimos lo de Mar Ayer también También estuve hablando Con Ernesto Que es como el compañero Que estamos siempre En las transmisiones Y bueno Fue una gran experiencia Con Pedroso Y todo Así que fue bueno Antes que me vaya Viste que a mí no me cuesta hablar Te largaste Levantando las manos Levantando las manos Desde Saturno Dígale no, no, no A esa pelota Le tengo todo Él me deja usar Su derecho Una persona que tiene Muchísimos premios Eso Levantando las manos Yo lo decía Cuando era chico Y vos sabés Que la primera vez Que me toca la final En la NBA Vamos a un estudio En Los Ángeles Y bueno Estoy ahí Hola Fabricio ¿Cómo estás? Aquí estamos Desde los estudios Bien Bueno Hablando Como pone la voz Ahí Ernesto Y de repente Dice Levantando las manos Y lo miro Y digo No me digan que somos Yo no sabía Que era él Que él decía Levantando las manos Y digo Me crié diciendo El niño de las varillas Es como El otro día Seba Domínguez En un partido Con el Bambino Pons Bambino se puso A cantar un gol Y Seba En vez de comentar El gol Dijo ¿Vos sabés Lo que fue Mi infancia Cantándolo Esperando el gol Para que cantes Como le mandó Una de fan De nene Que no puedo creer Que estoy acá Muy parecida A la tuya Fabri Con Ernesto Jerez Tremendo Todos hemos Nombrado Invocados Desde Saturno Cuando tirábamos El piedrazo De lejos Hoy Tienen mucha más Finesa En todos los tiradores Todos los jugadores Lo miraron Un piedrazo A ver si pegaban El tabreo Y entraba Así que fue Fue tremendo Escuchar eso Y después En el béisbol Como Pude ir a ver A los Dodgers La primera vez Me hice Hinchado a los Dodgers Un equipo Viste No elegí Tampoco el más duro Elegí uno que Y bueno Fui a ver un par de veces Con él Que son Él y el coach Morales Lo que saben De béisbol Es tremendo Ir a verlo Con una persona Así Pero lo que nos llevaba Al tema Principal Es la altura Primero voy a decir Que la necesidad Obliga Para que a mí No me lleve Para un Para un camino Que no queremos hablar Pero contarles Un poco La experiencia Que me tocó Con toda mi vida Más que todo Porque nunca Así fui creciendo Siempre fui el más alto Siempre fui el último De la fila No es que un día Para el otro Dije 2 metros 8 Incluso A los 18 años Terminando en secundario Tenía la altura perfecta Del jugador de básquet A ver si la aciertan ¿Cuál es? 2-0-3 No 2-0 1-98 Muy bien ¿Por qué? Mike Jordan 1-98 Sí señor Ese Nosotros crecimos Creyendo Si vos tenías 1-98 Tengo todo Como si fuera Viste tan fácil Todo para ser Jordan Exacto Jordan blanco Tenés todo para ser Jordan Yo tengo todo Para ser Messi ¿No? No va a pasar Y me pasó Que después Termino en secundario Cuando me voy A Córdoba Que fue casi un viaje Casi interplanetario Con los consejos Que me dieron mis viejos Y todo Cuando me fui En el colectivo En el porvenir De las varillas A Córdoba Viste Tenés cuidado Que no te pase el taxi Tenés cuidado Que esto Tenés cuidado Que lo otro Tenés cuidado Que no te roben Tenés cuidado Que si te hablan Bueno Todas esas cosas Que me dijeron Me pasó todo Y ¿Cómo cambian las épocas? Hoy Dice un chico Bueno Me voy a tal lado Con un amigo O mis amigas No más me viaje Completamente diferente Con 2 metros 8 Que llegué Tenía 89 kilos 2 metros 1 Llegué Imagínense Crecí 7 centímetros En 2 años más Así que a los 21 años Todavía estaba creciendo Y esos 2 metros 8 Bueno Con el peso Me costó mucho Yo tuve que sumar casi en 2 años 20 kilos Sumar Estaba todo el día comiendo Y lo expliqué Creo que hablamos de los licuados Y todo eso Para subir Siempre Lo he visto como una ventaja Siempre lo he visto como Algo que me ayuda No me preocupa Si me choco con la puerta Me he chocado Me he chocado con carteles Me he chocado con Los paraguas Los días que llueven Es como Asesino Derecho Te tocan el hombro No, no Van el ojo La gente ni se mueve Muchas veces le decís Bueno ¿Qué onda? No me ves Tengo 2 metros 8 Y me pasó Un montón de situaciones De golpes Tengo algunas marcas En la cabeza De golpes fuertes Que ni la vi venir Lo choqué Como venía ¿Cómo? Poder estar en un concierto Mi primer concierto Fue como que quedó Un túnel atrás mío Así Una hilera Decime algo peor Que ir al cine Porque en un concierto Estás parado Te mueves para el costado Pero en el cine Te tocó adelante Cagaste O sea No Pero si estás en campo Y estás lleno ¿Para dónde te mueves? Porque atrás tuyo Así Imagínate que yo esté A 3 metros de la valla Para mí 3 metros para atrás No tiene que haber humanos Te odia todo el mundo No podés ir adelante Te odia todo el mundo Fabri ¿Para qué vas a ir adelante? Anda atrás Flaco Yo apagué la entrada Flaco Pero si es el mangrullo Tiene el tamaño del mangrullo No Pero él quiere escucharlo más cerca Quiere ver a la banda Claro Él quiere vivirlo Fabri En el cine Te sentás en la última ¿No? No No Voy al costado Por las piernas Ah Ahí va Sí Mi gran problema Y algo cuando pasé En esa etapa del secundario Es El dolor de cartílogo Ahí en el tendón En el tendón rotuliano Como no se solidifica Vos seguís creciendo Creciendo Tenés dolor Entonces Si me tenía que ir en auto A algún lado Tenía No sé A las varillas Paraba 3 veces A caminar un rato Para que me dejara de doler Las rodillas De los que crecía ¿No? Porque todavía faltaba Que todo se solidifique Y todo que pase Hasta que comencé A ponerme más fuerte A entrenar mucho más Y ahí un poco pasó Pero En conciertos Si vos me querés encontrar Estoy al lado ¿Viste? Donde están los peores parlantes Estoy ahí paradito Donde hay poca gente Me meto ahí Para respetar un poco A la gente Que también paga la entrada Y tengo suerte Que muchas veces Me han invitado He estado al lado Del escenario Y eso me ha zafado Hay unas cosas En el cine Voy al costado Una vez Fuimos a una obra En Broadway Y nos habían dado Unas entradas Dicen Muy buenas Las entradas Pero Son así Los banquitos Súper chiquitos Y a mitad de la obra No aguanto más Estás sentado acá Y la gente ahí sí Atrás mío no veía Se le había complicado Me imagino La gente celebrando Que te fuiste Y los actores Viéndote irte Porque es imposible Que no te vean irte Sí Además Salir de un lugar Imagínate Si estar sentado O molestar Cuando querés salir Son patadas Poladoras a todo el mundo Porque no hay forma Que te dejen un espacio Uy perdón Le apoyé la mano en la cabeza Es como que vas nadando Por la gente ¿Alguna vez te apuró Un petizo? No soy mucho de No he tenido muchas peleas No pero me interesa Es petizo Y no petizo también Como al margen de un partido Y algo ¿Alguien alguna vez te Que me miraste Voy a cagar a palos ¿Te pasó alguna vez Que te digan eso? No No Siempre he sido bastante pacífico De no buscar O No sé Por ahí Los sobrenombres Sí Olvídate Hasta Desde con Con mi nombre Fabricio Raúl Jesús Que me llamo Algún jugador Que jugó conmigo No lo sabían Que rimaba así también No 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 Sabíamos Para Raúl Jesús Es buena Muy buena Buen delantero Brasilero Gabriel Jesús Sí Me parece que mis viejos Querían que fuera actor De alguna novela Colombiana Fabricio Raúl Jesús Fabricio Raúl Jesús ¿Qué haces aquí? ¿Alguna vez tu madre Te ha retado con Fabricio Raúl Jesús Vení para acá? No No Si era Fabricio Cuando cambia toda la tonalidad De tener a Fabricio Claro Sí Fabricio Y después Sí he tenido épocas En una época Viste que usabas las zapatillas Hasta que tenían set Realmente Está bien Está bien No era esa época Pero imagínense Que de primer año A segundo año Crecí 15 centímetros Qué envidia Tremendo Cuando llegué a mi casa Así no lo crecí De un día para el otro Pero en un momento Hoy se usan Los pantalones chupín En esa época Te gastaban todo el día Así como te faltaban Tres centímetros Para las zapatillas Claro Así hoy que se usa Que se ve la media Hubiera sido muy feliz En esa época Fin momento Pero Che Se te rompió La cañería en tu casa Tenés agua Se te inundó Viste como que Todo el día Claro De golpe eran pescadores Los pantalones Claro Más las zapatillas Y mucho De no conseguir números Y muchas veces Tenía que usar Números más chicos Así que Pero todo eso No quita La gran experiencia De tener 2 metros 8 De Lo mejor Lo mejor Lo mejor del 208 Lo mejor que puedo ver Y poner Ahí pasa algo Y yo estoy viendo siempre Yo estoy viendo siempre Lo que pasa Con perspectiva Incluso voy a contar Perspectiva Todo Estábamos Una vez En Los Ángeles Con mi hija Y Y bueno Veo que hay dos Dos nenas Que nos están siguiendo Por atrás En el parque ¿Cuánto mide tu hija? Porque también me da eso Por ahí en el promedio La madre tampoco Que mide 2 metros 8 Pero me da que va a tener Una altura tremenda De tus hijas Y va a estar Tiene unos 71 Me parece Con casi 16 Oh Puede llegar al metro Claro Puede llegar Puede llegar Ahora Creo que En lo que uno ve Y todo Tiene la expectativa Los chicos crecen Los hombres crecemos Un poquito más Pero bueno Sí La genética No le erra Estoy pensando Fabri ¿Qué te pasa Con las personas Más altas que vos? Cuando te has cruzado Con algún colega Obviamente más alto No sé si Pequeños centímetros Marcan esa diferencia Y te das cuenta Pero bueno Hay algunos casos De jugadores De 2 metros 15 No sé Como No sé Shaquille O'Neill Claro Shaquille O'Neill No realmente En la NBA Era chico Era Era bajo Para jugar 2 metros 8 Si parás Como bajo Sí Porque defendía Jaumin 2001 Shaq 2018 Kevin gané 2-3 Este de Dallas El serbio Que actuó en películas ¿Cómo se llama? Majerovich No me acuerdo el nombre Sí ¿El actuado? Sí Bueno 2017 creo que tiene 2017 Pero ¿Cuándo empieza A ser un problema? ¿Cuándo puede convertirse En un problema Fabri y la altura? ¿A partir de qué? ¿De cuántos Centimetrajes? Y después De salir de la media Ya cuando no podés Entrar En una cama De una plaza Yo cuando volví A mi casa La primera vez De chico No entré Y tuve que dormir Esa semana Que vine de Córdoba A las varillas Que estaba Ni una semana libre Dormí en el suelo Ya no entraba más Siempre La cama La cama O el hotel Donde voy No tiene que tener Respaldar Si no tiene Respaldar Es como Casi puedo Dejar colgando Las piernas Y duermo Y duermo Ya me duermo En cualquier lado Y vos metés Los pies Si tremendo La famosa patada Vos agarrás La parte de arriba Y con la pierna Vas empujando abajo Mientras tirás de arriba Pero sin que se salga De todo Que se salga poquito Si no se sale de todo Y vos dormís Con las piernas Así los pies Para arriba Todo ese peso También te hace mal Y te genera Por ahí Piensen un poco Decís ¿Por qué me duele El tobillo hoy? Y muchas veces Tiene que ver Esa presión Que te hace La misma sábana Frazada Colcha Lo que uno duerma Y eso lo fui aprendiendo Porque te digo Bueno tengo que dormir Acostado Si no me duelen Los pies O me duele el tobillo Y vas aprendiendo Cosas Que vos decís Ah Capaz que Lo puedo usar Para algo Lo que le iba a decir En ese parque de Disney Esas dos nenas Me seguían Me seguían Me seguían Le digo Juli Vamos a entrar Allá a aquel negocio A ver si nos siguen A ver qué pasa Bueno Vamos caminando Vienen las dos nenas Atrás Entonces de repente Me comienzo a parar Y la más grande Le decía a la más chica No, no La mamá nos dijo Que sigamos a este señor Porque ella se fue al baño Y cuando viene Nos va a encontrar Excelente Excelente Así que pasé a ser Un F Meeting Point Excelente Ese faro Es imposible no verlo Nos encontramos En el chabón alto Y Fabri Hoy hablamos justamente De juegos En los parques De atracciones Siempre está la historia De la pared La altura que no das Para entrar La altura del muy bajito Que dice Uy no puede pasar No sé si para el contrario Si sos muy alto Si hay juegos A los cuales no pudiste ir O algo de eso Mirá Voy Tengo Tengo como un poquito De No sé No fobia Pero La velocidad En un momento dije Me gusta mucho Y en un momento dije No, no me quiero pasar El ritmo Pero sobre todo Cuando las rodillas Te pegan con algo de adelante Cuando te pega con el carrito O entras justo Ah no Vas chocando No te asustas Te duele tanto La frenada Y el giro La fuerza 3G Que te mete en la rodilla No se entiende Hay cosas que Que no son Para Para grandes también Digamos Así como Digo Hay cosas que están pensadas Solamente para chiquitos Y te quedas afuera Al margen de las atracciones No Trato de encajar He pasado gratis En algunos lugares Recuerdan que en Córdoba Había un lugar Que era esto De De las cosas que bajaban Y subían Que era la casa de Gasper No sé si está todavía Ah sí Y ahí había una medida Y pasaba siempre gratis En esa En esa Porque después de 1 a 90 O 1 a 98 Pasaba la tienda Entonces tenía Y en los juegos Nunca tuve problemas Ni ninguna edad Incluso De Con 13, 14 años Pasaba por más grande No la cara La cara por ahí Me comencé a dejar Cuando jugaba un poco más De Porque en Córdoba El apodo Viste que en Córdoba Te ponen un apodo Y nunca más te lo sacan ¿No? ¿Y el tuyo? Entonces yo todavía Soy bebé En Córdoba Bebé Bebé Alberto Ahí viene el bebé Bebé Jesús Y la Pienso en la Ducha a la altura De la flor O sea Vos te tenés que agachar Para ducharte En un hotel Y casi sentadillas Casi sentadillas Así Estoy Estoy ahí medio Tres cuartos Y bueno Algún golpe Alguna caída Caer de ahí De De acá arriba Es Es complicado Eh Si Son Son esas cosas Que uno se Nada Te acostumbras Y las disfruto Veo Eh Como viste La frase Che hace frío Allá arriba Hace esto O Qué tal El clima Qué tal Está mal El tiempo Bueno Todos quieren pasar Por eso Por ahí Muchos de Hay chicos Santos Que he conocido Que Como que Se Se ponen mal ¿No? De que le digan eso Para mí Es algo que siempre Lo he tomado Y me he divertido Y he tratado No sé Si hay alguien En un negocio Que está renegando Yo voy Y se lo saco Le digo Che Yo estaría bien Para esto Y le bajo un paquete Algo Y es divertido ¿No? Ah Mirá que fácil Lo haces Y Fabri ¿Hubo alguna vez Unas citas ciegas? Porque digo Con las personas Que conoces Ya en la primera charla Me digo que No hay sorpresa Ya sabe Que vas a salir Con alguien muy alto Pero por ahí Alguien no le dijo Te encontrás en un café Y te cae uno de 208 Yo no sé Esa pobre señorita El susto que le va a dar No, no, no No soy de la época De citas ciegas Me parece Claro, claro Perfecto No, no Así que Nada Uno Si crecí En lo que es En peso O en músculo Por el entrenamiento Por el juego Por todo lo que hacía Subí mucho Y crecí Y no sé Me puse como un poco Más músculo Pero después Más o menos Lo mismo Sacando esos 20 kilos Y dos metros ocho Normal ¿Cuánto calzas? Normal 49 Es un número Es un numerazo Un numerazo Tremendo Ahí también Ahí es difícil ¿No? ¿Conseguir un par de zapatos Para un casorio? Sí Cuando consigo compro Como si conseguía jeans Me compraba jeans Ah, mirá Acá encontré jeans Y después Cuando comenzaba a viajar O no sé Tener la ropa de juego La zapatilla para caminar Hoy No se usa tanto el zapato ¿No? Ya se viste Que se ponen las converse O la zapatilla para caminar O te ponen un traje Y vas con unas zapatillas O con algo Eso ayuda más A encajar un poco La parte facial Sí Si encuentro remeras Me compro Porque no sé Si mañana A veces soy Sí Y yo No solo que soy Doble XL Sino que soy XLT Que es el largo de brazo Eso es lo que más me complica A mí Claro Yo tengo brazos Bastante largos Si haces el dibujo De Da Vinci Si Viste Si está el hombre Con los brazos Y las piernas abiertas Y más o menos Mide el círculo Hoy Bueno Ese círculo Está un poco deformado Sería como Más un óvalo O más alargado Por el largo de brazos Pregunta una oyente Que mide unos 56 Si saldrías a tomar algo Con ella No importa Es imposible Por la distancia Pero digo Eventualmente ¿Podrías salir a tomar algo? Te dice Te aclaro Mido unos metros 51 Pero Eso me parece que No No es nada Me parece que no es un límite La altura Bueno No es cómodo tampoco ¿No? O sí No lo sé Habla por vos Fabricio Sí Aparte me parece que hay una parte Que debe ser un poco incómoda También con alguien De unos 51 El sexo Decís vos Sexo Leandro Sí, sí El sexo Fabri Se puede poner complicado En ese sentido Lo estoy preguntando Sin ironía Pero me queda curiosidad No, realmente O sea Está diciendo Que no entra en la cama Directamente Imaginate sumar a alguien más No, claro O sea Fácil no es Vos calzas 49 No te vas a poner Una zapatilla chiquita Ten cómodo No, claro No, en serio Sí Estoy respirando No, porque No, porque Había una frase Había una frase Que hace mucho Que escucho Capaz que porque Mierda 2 metros 8 Que escuchaba Que repetía ¿No? Algo que decía Horizontal No hay alturas Eso seguro Es verdad Hay larguras No más preguntas Juez Bueno, claro Está bien No más preguntas Luis Juez No, y después Ok Siempre abajo Pero ustedes nunca salieron Con una chica más alta Que ustedes Pero no de 2 metros Yo lo que recuerdo Bueno, me hice Un 80 por ahí Yo recuerdo que una vez Bailé un lento Con una chica más alta Que yo Y me considero De una estatura De normal Te considerabas alta Hasta que vino Fabricio Y me acuerdo La sensación De que su pelo Me acariciara la cara Y sentirme Un enano Un enano Un enano directamente Pero no me pasó En la actividad sexual Yo me refería Es una Para que clemente Otro opinión Desde las bajas alturas Para una Si una chica más alta Me parece Como que tenemos Eso No sé Eso Esa historia O no El hombre tiene que ser Más alto Son iguales Me parece que ya En este En este mundo De todas Las posibilidades Uno Uno se adapta La necesidad Obliga Vamos a con otras frases El encastre anatómico Está nervioso Está nervioso ¿Quién? No 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 Claro Yo hablaba de eso Pero lo preguntaba Sin chistes Sin ironía Porque tampoco quiero Seguir irrespetuoso Para mí Porque siempre tenía esta altura ¿Cómo, cómo, cómo? Para mí es normal Porque yo he tenido siempre esta altura Entonces se va adaptando Claro, claro Estaba pensando A Gonzacotti Siempre le hacen el chiste Del elefante y la hormiguita Hace el paso de Ademi Que nos pregunte Viste Pero vos hoy arrancaste tirándome Caca a mí Y dijiste que no me pregunto No sé qué Y al final ellos tres Te llevaron a que hables De tu sexualidad No, bueno Pero no Tratamos de No, no, no Tranquilo No dotarlos de amarillismo Ni de incomodidad Para nada Es una charla Igual han escrito No entran a la cama ¿Entendés? Han escrito muchas mujeres ¿Han escrito mujeres? Sí Han escrito Quizás hay mujeres Que tuvieron experiencia A Fabricio A preguntarle el estado civil A Fabricio Pero no Estamos en cuarentena No sé qué Lo que sí está lejos Qué buena esta última columna De Fabricio Berto Gracias Fabricio Está explotada Ahí estoy leyendo Que preguntaron Si ponían camas especiales En los Juegos Olímpicos Y armaron Como salí Está bien Está bien Fabricio Está bien Como aprendo Me estoy volviendo Bueno En los medios Sí Time out Nos robó la silla Y muchas veces Te preparan en el hotel Viste como un gran Le pusimos un alargador De cama Y después llegan Y están todos afuera Vos ves todo el equipo Y sacaban todos Y quedaban todos Sin el alargador O sin eso Porque Si el alargador No está justo con el coche Te jodan el cuello Te duelen los tobillos Entonces nada Todo afuera Y va Bueno Fabri Un abrazo gigantesco Como siempre Y una canción